Buenos días, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hoy tenemos el último seminario científico del curso académico que hemos organizado a lo largo de este curso en el marco de la Cátedra Fundación CUAES. Empezamos en marzo, hemos tenido un seminario cada mes en marzo, abril y mayo, una mesa redonda a finales de abril y una jornada científica que tuvimos la semana pasada. Entonces, hoy con el acto que tenemos hoy damos por concluido los seminarios científicos de este curso académico en el marco de la Cátedra. Y hoy con nosotros tenemos al doctor Luis Miguel Martínez Otero, es investigador del Instituto de Neurociencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está en San Juan de Alicante y dirige el laboratorio de analogía visual. Trabaja sobre todo en temas de percepción visual y cómo el cerebro reconstruye la percepción visual del mundo que nos rodea. Además de un muy buen amigo, es excelente neurocientífico, con lo que yo os animo a que si tenéis alguna duda en cuanto a la percepción visual del entorno, el entorno cada uno lo percibe de forma distinta en función de cada uno de nuestros cerebros, y cómo esa percepción visual puede tener un papel en la toma de decisiones y sobre todo en el tema de dilemas morales, que es un tema muy chulo en el que Luis es un experto y por lo tanto si tenéis alguna curiosidad al respecto yo sí que os animo a que la formuléis hoy. Nada, pues no lo hago mucho más largo, simplemente sin más dilación pasamos a la presentación y muchas gracias por haber venido hoy. Gracias. Gracias David y gracias a la Fundación por esta invitación. Pues para mí también es un placer venir aquí y contaros algunas de las cosas que realmente me motivan y cuáles son mis intereses científicos fundamentales. Hoy me voy a quedar en un plano bastante general porque quiero contaros una historia que tiene que ver con confianza. Entonces, aunque me voy a quedar en un plano bastante general, si tenéis curiosidades sobre cuál es el mecanismo científico que hay detrás de algunos de los fenómenos que os voy a contar, los podemos discutir después sin ningún tipo de problemas. Os decía que tiene que ver con confianza y para mí todo empezó cuando vi esta película, cuando yo era relativamente joven, la vi estudiando biología, yo estudié biología y la vi estudiando biología y me llamó muchísimo la atención. Esta película es Sopa de Ganso y aquí está, no es Groucho Mars, está uno de sus hermanos, es Chico Mars disfrazado de Groucho para suplantarle ante Madeleine Dumont intentando convencerla de algo y como ella no se deja convencer, en un momento de frustración Chico le dice ¿a quién va usted a creer? ¿a mí o a sus propios ojos? Y esta es la clave de todo. Cuando se trata de percepción visual, lo que quiero que os llevéis es que tantas razones tenemos para creer a nuestros propios ojos como lo que nos diga alguien que esté delante de nosotros. Y esto tiene implicaciones varias. Y es porque el cerebro no tiene acceso directo al mundo. El cerebro recibe información que está mediada por receptores y esa información no es completa. Este es uno de los principales problemas que el cerebro tiene para comprender visualmente el mundo. Está representado justo aquí, en esta escultura en tres dimensiones de Tim Novelis y Sue Webster que veis un montón de basura en un primer plano con gaviotas, que da nombre a la escultura, sucia basura blanca con gaviotas, y que cuando está iluminada desde un punto muy concreto del espacio que equivaldría a vuestro punto de visualización ahora mismo, proyecta una sombra sobre esta pantalla que hay en la parte de atrás, que en apariencia nada tiene que ver con la naturaleza física del estímulo que la ha generado. Viendo esto jamás deduciríais que había un montón de basura blanca con gaviotas, deduciríais que había una pareja de personas fumando, bebiendo, espalda con espalda, sentados, etc. Se llama el problema inverso de la visión y es un problema matemáticamente irresoluble. ¿Sabéis por qué? Claro, porque colocados de una manera determinada, iluminados de una forma concreta y a una distancia concreta, hay infinidad de objetos que podrían generar exactamente esta misma sombra. Esta ambigüedad entre la información que recibe el cerebro, que es necesariamente la sombra, entre comillas, que el mundo proyecta en forma de lluvia de fotones sobre la retina en dos dimensiones, y la realidad física de los objetos de ese mundo en tres dimensiones, es algo que el cerebro tiene que lidiar con ello continuamente. Si es matemáticamente irresoluble, ¿cómo lo resuelve? Pues lo resuelve de manera estadística. Lo que hacemos desde que somos muy pequeños es acumular un montón de información sobre las sombras que proyectan los objetos en tres dimensiones que manipulamos a lo largo de todos los días. Los niños pequeños están acumulando esta especie de catálogo visual, esta especie de Wikipedia o enciclopedia, que seguiremos actualizando a lo largo de toda nuestra vida, comparando esto, cambiándolo de orientación, viendo cómo cambian esas sombras, dejándolo caer al suelo, es algo que cabrea a los padres, los que seáis padres lo sabréis, pero los niños están continuamente testando la naturaleza física del mundo para poder tener en cuenta esa información a la hora de hacer estimaciones correctas a posteriori. El segundo problema, que es para mí incluso más grave que este, este es matemáticamente irresoluble, el segundo problema ni siquiera es abarcable, es el de la cantidad de información que recibimos visualmente. La última estimación que hemos hecho es que recibimos unos 70 gigabytes de información por segundo, de información visual nada más, 70 gigabytes, es decir, el equivalente a ver 70 películas de cine con sus imágenes, sus diálogos, su banda sonora, por segundo. No todos las veis, ni siquiera en un fin de semana. Es imposible que procesemos toda esa información, imposible. Entonces empezamos a generar estrategias para filtrar mucha esa información y quedarnos con otra, con otra que hemos aprendido también desde pequeños y también por el devenir evolutivo de nuestra especie, que es mucho más informativa. Además, la información no toda viene en un mismo plano. Si os pongo esta ilusión, esta ilusión es bastante conocida, estaba en un cartel de cine, la película Premonition, que además me gusta el título porque tiene mucho que ver con cómo vemos. ¿Qué es lo que veis aquí? ¿Qué me diríais? Podéis contestarme, si no, no os oigo. La lectura mental me cuesta todavía. Una cara, perfecto. Una cara, perfecto. Es un bosque y la distribución espacial de las partes relevantes, el árbol, las ramas, las hojas, etc., parece que delimitan los rasgos característicos de una cara. Entonces tenemos esas dos informaciones, la del bosque y la cara, perfectamente accesibles delante de nosotros. Hay otras veces en las que esos planos de información no son tan claros. Por ejemplo, si os enseño esto, ¿cuántos que no conozcáis ya esta ilusión veis la flecha? Ahí hay una flecha. Levantad la mano a los que la veáis. En el momento en que la veáis, levantad la mano. No, sois muchos todavía. Ah, claro, hay ahora. A ver, os voy a dar una pista. Está aquí, aquí, ¿la veis? La flecha blanquita esta, entre la letra y la letra X. Vale. Uf. Ahora ya os he fastidiado la ilusión de FedEx para toda la vida. Ya siempre vais a ver la flecha. Es un poco coñazo ver pasar los furgones de FedEx y decir la flecha, la flecha. Estaréis así ahora todo el tiempo. Esto también ilustra otra cosa, pero que no voy a anticipar. Esto está hecho a propósito. No es simplemente que la letra E y la letra X dejen esa silueta de una flecha, sino que lo han hecho a propósito los publicistas de FedEx, buscando transmitir un mensaje, con éxito o no, no lo sé, de inmediatez, fiabilidad, etcétera, que quieren que se asocie con la compañía. ¿Por qué digo que lo han hecho a propósito y no es simplemente una cuestión de caligrafía? Pues porque lo utilizan en todos los idiomas en los que trabajan. ¿Vale? Esto es... ¿Cuántos habláis árabe aquí? Levantad la mano. ¿Ninguno habla árabe? Ahora, perfecto. Bueno, si os hubiera puesto esta imagen antes y os hubiera dicho, ¿dónde está la flecha? Todas las manos se habrían levantado, todos veríais la flecha. ¿Por qué? Porque la flecha es lo único que transmite información aquí, si no habláis árabe. La flecha pasa a ser el objeto y la grafía, la letra, pasa a ser el fondo. Es justo lo opuesto que hay aquí. Aquí los dos planos de información están, para nosotros, mucho más segregados. ¿Por qué? Porque entendemos perfectamente esto, la flecha pasa a ser fondo, y aquí la flecha la entendemos, el resto pasa a ser fondo. ¿Vale? Somos muy malos procesando otro tipo de información también. Por ejemplo, si yo os dijera ahora, ¿cuál es la raíz cuadrada de 528.314? Levantad la mano cuando hagáis la cuenta, cuando lo sepáis. No podríais hacerlo, tardaríais bastante tiempo en poder hacerlo y necesitaríais algún tipo de ayuda. Pero si os cogiera una foto de un familiar vuestro y os la enseñase, y os dijera quién es esta persona, inmediatamente me diríais quién es. Eso se lo hago a un ordenador y ocurre exactamente lo opuesto también. En la operación matemática lo hacen una fracción de segundo, el reconocimiento de un rostro tarda muchísimo más, es mucho más complicado. Nosotros somos distintos en cuanto a eso, en lo que a eso se refiere a los métodos de computación clásicos que estamos utilizando ahora. Pero para que veáis lo malos que somos procesando información, os voy a hacer un juego, que siempre es mucho más ilustrativo. Entonces, quiero que hagáis lo que yo os voy a decir, que alarguéis el brazo derecho con la palma de la mano mirando hacia vosotros, hacia vuestra cara. El índice de la mano izquierda sobre el meñique de la mano derecha. Y el juego consistirá en que os tendréis que ir moviendo posiciones en estos dígitos, que yo os vaya cantando, y yo voy a intentar adivinar dónde quedáis. O sea, me voy a dar la vuelta y sin miraros voy a intentar adivinar dónde quedáis cada uno de vosotros. Vamos a tardar un rato, pero a las cuatro de la tarde o así estaremos todos listos. Es un juego de adivinación. Entonces me voy a dar la vuelta, como os decía, y hay varias reglas. La primera es que si yo os digo que os mováis tres posiciones, podréis moveros de un dedo a otro siempre que sea contiguo, no saltéis, ¿vale? No saltéis dedos por el medio. Podéis dar la vuelta, o sea, si os digo tres podéis hacer una, dos, tres. De eso no hay ningún problema, pero siempre tienen que ser contiguos. Y si llegáis a un extremo, no podéis saltar al otro extremo. Tenéis que dar la vuelta. De forma que si estáis aquí, os digo, muévete tres posiciones a la derecha, tendréis que hacer uno, dos, tres, ¿vale? No hay más reglas que esa. Y que esperéis a moveros a que yo diga ya, porque voy a darme la vuelta y no os veo. Y cuando acabéis de moveros, me digáis vosotros a mí ya. Si no, también podemos estar esperando hasta las cuatro porque no me doy cuenta. ¿Vale? ¿Me doy la vuelta? ¿Sí? Venga. Moveros cuatro posiciones. Ya. Uf. Moveros tres posiciones. Ya. Mucho más rápido es la segunda vez. Qué bien. Ahora moveros el número de posiciones que queráis, cada uno, libre, pero recordad ese número. Ya. Ya. ¿Alguno que quiera ir a 120 o algo así o...? Ya. Vale. Ahora volver a moveros ese mismo número de posiciones que os habíais movido antes. Ya. Ya. Solo oigo chicas. Bueno, pues los chicos no hagáis nada. Las chicas, dos posiciones a la derecha. Ya. Ya. Uf. Ahora he oído un chico. No. Ahora chicos y chicas, todos, dos a la derecha. Ya. Ya. Si vais a un extremo tenéis que volver, acordaros. Ahora todos, todos, a ver, a ver, qué lío tengo, todos. Uno a la izquierda, ya. Ya. Muy bien. Ahora todos, dejad ese dedo arriba y bajad los otros. No sabéis la impresión que da ver a alguien, todo el mundo haciéndote así, que no gusta nada esto. Vale. Así de malos somos procesando información. Vale. Menos yo, que obviamente os he engañado. Pero somos muy malos. Entonces, se convierte esto, como os decía, en una carrera por filtrar información. Si yo tomo una foto, voy a dejar esta imagen aquí, porque no me digáis nada sobre ella. Simplemente la veis y ya está. Si yo quiero diseñar un sistema que capte imágenes y pueda transmitirlas de un sitio a otro, de la manera más eficaz posible, tendré dos cuestiones que considerar. La primera, que el sensor para captar la imagen debe ser lo más sensible posible. ¿Vale? Tengo que tener un sensor con el mayor número de megapíxeles. Y cuando os vais a comprar un teléfono, todos miráis el teléfono y miráis a ver cuántos son los megapíxeles de la cámara, porque si no las fotos van a parecer muy difuminadas, etcétera, etcétera. Pero cuanto más sensible es el sensor, y aquí entra la segunda cuestión, más pesa la foto que yo esté sacando, o el vídeo de alta definición, ya no os quiero contar, y más cuesta enviarlo a través de un canal de comunicación. ¿Vale? Más cuesta en términos de capacidad de ese canal, ocupar capacidad de ese canal, tiempo, etcétera, etcétera. Un sistema biológico como el nuestro es exactamente igual, la problemática. Tengo ojos que funcionan como cámaras, tienen un sensor, que es el mapa de fotorreceptores de la retina, que funciona como si fueran píxeles. Se están ocupando de la manera más óptima posible un espacio en dos dimensiones. Exactamente igual. Entonces, ¿qué hago? Pues hacerlo lo más sensible posible y le meto 105 megapíxeles. Venga, que no falten los megapíxeles. Meto 105. Pero enviar información de esos 105 megapíxeles requeriría un nervio óptico con al menos 105 millones de cables, lo que ocuparía un diámetro aproximado del mismo que el ojo, casi. Eso ocuparía un espacio que es aproximadamente entre un tercio y la mitad de cada uno de mis hemisferios cerebrales. Además, tendría que escalar el núcleo de recepción de información, en este caso el núcleo geniculado lateral del tálamo. Y si escalo eso, tendría que escalar también la corteza dedicada a información visual. Si escalo la corteza dedicada a información visual, también las cortezas asociativas. Y finalmente también la corteza motora, etcétera, etcétera. El caso es que si hiciera esto, si hiciera la progresión a partir de un sistema de comunicación lo más eficaz posible que transmitiera esos 105 millones de megapíxeles, mi cerebro ocuparía aproximadamente lo que la mitad de esta sala. Que es de todo punto de vista inasumible metabólicamente para un sistema biológico y estéticamente muy cuestionable, además, también. O sea, veis los extraterrestres en las películas, cada vez tiene la cabeza más grande y más grande y es una cosa extrañísima. Entonces, ¿cómo lo resuelve? ¿Cómo lo resolvió la evolución diseñando un sistema visual como el mío? Pues exactamente igual que lo resuelve la gente que diseña dispositivos electrónicos. Entonces, coge la información con la mejor calidad posible y la comprime, utilizando un algoritmo de compresión, de manera que de los 105 millones de megapíxeles que yo tengo en la superficie de fotoreceptores del ojo, paso a un único megapíxel en el nervio óptico. Solo envío un millón de fibras por ojo. Y esa compresión es tremendamente eficaz porque después me permite descomprimir la imagen. En el caso del sistema artificial estamos luchando por encontrar mecanismos de compresión, algoritmos de compresión sin pérdida. Es decir, que sean matemáticamente lo más perfectos posibles. En el caso de un sistema biológico como este, el mecanismo de compresión es siempre con pérdida, no hay alternativa. Y lo que pasa es que hemos desarrollado estrategias para que la reconstrucción de la información sea lo más fiel, entre comillas, posible a la naturaleza física del mundo que nos rodea. Y es la naturaleza de estos algoritmos de descompresión, de compresión y descompresión, pues lo que ha guiado el trabajo en mi laboratorio durante los últimos cinco años, fundamentalmente, en la parte de visual que comentaba David antes. ¿Quién es este de la imagen? ¿Quién es esta persona? Charles Chaplin, todos lo sabéis. Pues esto es una imagen tomada de Charles Chaplin con una cámara de alta definición y pasada a través de un sistema de compresión que simula al que tenemos en la retina nosotros. Y esta es la salida que iría por el nervio óptico hacia el cerebro. O sea, el cerebro tiene que lidiar con esa imagen para decidir que este es Charles Chaplin. Si sabéis por qué sabéis que este es Charles Chaplin, ya sabéis cómo vemos. ¿Y ahí ahora el trabajo lo hacéis vos? No, ya os lo cuento después. Muy bien, entonces esto es una carrera por filtrar información, os decía, ¿no? La principal manera de filtrar información es esta ya, he comprimido un montón, pero hay más. Hay más, porque la información es muchísima. ¿Qué es lo que veis aquí? Puntos de colores, ¿no? Que están rodeando a un punto negro central. Lo que quiero que hagáis es que miréis directamente a ese punto negro central sin mover los ojos y me digáis qué pasa con los puntos de colores. Desaparecen. Empiezan a desaparecer primero los añiles, yo creo que son los más débiles, después el amarillo y finalmente el fucsia. Si fijáis muy bien, muy bien la mirada, acaba desapareciendo también finalmente el fucsia. Y esto se transforma en un tono gris homogéneo toda la pantalla. Esto es un fenómeno que se llama adaptación y es un fenómeno que está ampliamente representado en el cerebro. Es decir, no es único del sistema visual. Por ejemplo, si yo os digo, ¿cuántos de vosotros notáis los zapatos? Hasta yo lo he dicho, no los notaría. Y según lo he dicho, movéis los dedos de los pies, refrescáis la información y están los zapatos. El cerebro está interesado fundamentalmente en cosas dinámicas, cosas que cambian. Aquello que permanece a lo largo del tiempo, como artificialmente estáis haciendo que permanezcan estos puntos de colores, siempre estimulando la misma parte de la retina, el cerebro dice, ya está, vale, ya sé que están ahí, señálame cuando se van, pero no me señales mientras están, ya lo sé. Este tipo de algoritmo de procesamiento de información es tremendamente útil también. Esto me lleva a contaros esta historia también. Fijaros, aquí vais a ver unos puntos de colores que están distribuidos también alrededor de un punto blanco central. Estos puntos de colores van a flasear cambiando, ¿vale?, de color, pero quiero que me digáis lo que pasa cuando miréis directamente al punto blanco central y sin apartar la mirada cuando empiecen a rotar estos puntos de colores. Van a empezar a rotar, ¿vale? ¿Los veis? Estáis mirando aquí, los veis que flasean, ahora empezarán a rotar. ¿Qué pasa? ¿Los veis cambiar? No, ¿verdad? Volved a mirar aquí ahora. Ahora van a cambiar, ya no son de colores, van a ser formas diferentes, están cambiando de forma, ¿no? Ahora en vez de mirar al punto blanco, mirad a uno de ellos, seleccionad uno, este por ejemplo, y seguidlo mientras rota y veréis que sigue cambiando mientras rota. Pero si volvéis a mirar aquí, ahora va a ser con luminancia, es lo mismo. Si volvéis a mirar ahí, cuando roten no los veréis cambiar. Los veréis fijos. ¿Por qué está pasando esto? Porque hay información que va con distintas prioridades. Hay alguna que es prioritaria para nosotros, es la información de mayor amplitud, y otra que no es tan importante, es la información más pequeñita, más local, digamos. Entonces, cuando coinciden en el tiempo las dos cosas, le damos siempre prioridad a la de mayor amplitud. O sea, por evolución hemos aprendido que eso es más relevante. Esto es muy interesante en magia, porque los magos sabían de este fenómeno desde hace más de dos mil años. De hecho, cuando un mago tiene que hacer algún movimiento de prestidigitación con su mano, siempre o casi siempre lo acompaña de un movimiento amplio y circular como este. Sabe que mientras está haciendo esto, nosotros no vamos a ver lo que pasa aquí. Y es muy curioso, los científicos siempre vamos a remolque, porque ellos lo saben desde hace dos mil años y nosotros desde hace aproximadamente cinco. Bueno, juegan con ventaja. Más formas en las que nuestro sistema visual filtra mucha información. Al contrario de la cámara digital, que os ponía como ejemplo antes, mi sensor, y el vuestro, claro, es simétrico, es homogéneo a lo largo de toda su extensión. Yo tengo un sensor que es bastante preciso en el centro, en lo que denominamos fobia, ahí veo bastante bien, y que es bastante impreciso en cuanto a resolución visual en la periferia. Esto es así porque en el centro de la retina tenemos estas células pequeñitas que se llaman parvocelulares, o células beta, o células enanas, o midjet, que tienen camporeceptores muy pequeñitos y por lo tanto son muy sensibles a frecuencias espaciales muy altas. Ven el detalle en la imagen. Mientras que en la periferia tenemos camporeceptores, esto, los alfa o magnocelulares, que tienen camporeceptores enormes, son sensibles solo a frecuencias espaciales muy, muy bajas, y no ven el detalle fino de una imagen. Pero a cambio, ven muy bien movimiento, o relaciones contextuales, cosas de este estilo que son muy importantes. Para que os deis cuenta de lo mal que veis con la periferia, que es algo que no notamos, nosotros pensamos que vemos perfectamente bien en toda la imagen, haced lo siguiente, alargar el brazo, así, mirando directamente a la uña. La uña tiene aproximadamente un lado de un centímetro, que a esta distancia equivale a un grado de ángulo visual, es decir, es una parte muy, muy pequeña de toda la escena visual que estáis viendo. Mirando directamente a la uña, el resto aparece como en una especie de sombra de muy bajita resolución. Para daros cuenta de lo mal que veis, alargad el otro brazo así, sin sacarle un ojo al de al lado, que eso es importante tener la posibilidad de tener dos para ver esto, y acercad la mano poco a poco hasta que llegue a la uña, sin apartar la mirada de la uña, os daréis cuenta que no veis los detalles de la otra mano hasta que no estéis prácticamente encima. O sea, así de mal veis todo por aquí. ¿Por qué no tenemos esa sensación de ver tan mal? Porque hacemos un truco que es muy interesante. Fijaros, veis esta, esta es una ilusión de Ryotakanai también, y es una rejilla, ¿no? Todos la veis, que es una rejilla que está perfectamente organizada en el centro y muy desorganizada en la periferia, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Muy bien, pues algo que quiero que hagáis es que miréis directamente a una de las celdillas centrales, esta por ejemplo, y sin apartar la mirada me digáis qué pasa con la rejilla. Se arregla. La rejilla está bien en toda su dimensión, ¿vale? Y eso es porque vemos tan mal con la periferia que lo único que interpretamos es que lo que sea que haya aquí es consistente con lo que hay en el centro. A pesar de que sabemos que no lo es, nuestro cerebro nos fuerza a interpretarlo de esa forma. Y lo rellenamos directamente, rellenamos la percepción. No procesamos esa información ya nunca más, la rellenamos y ya está. Entonces, esto quiere decir que cuando yo veo una imagen como esta, es una imagen del Madison Square Garden alrededor de Penn Station en Nueva York, yo no la veo así, no la veo exactamente así. Mi cerebro lo que hace es procesarla de esta forma. Primero algo me llama la atención, como por ejemplo este cartel luminoso aquí, y el resto está en una sombra de bajísima resolución. Y lo que hace mi cerebro entonces es establecer hipótesis sobre lo que él cree que debe ser el resto de la escena. Esto, por supuesto, es inconsciente. No hay un diálogo aquí consciente, bom, bom, dando vueltas, sino que es absolutamente inconsciente. Y hago un movimiento sacádico, un movimiento de los ojos hacia otra parte de la escena, en este caso este furgón que ha llamado mi atención. Yo confirmo que eso era correcto, me voy a este otro cartel luminoso, me voy a este otro, y es una especie como de paseo aleatorio alrededor de la imagen, en el que yo voy confirmando... ¿Aleatorio o tiene una lectura de izquierda a derecha? Hay... Muy buena pregunta. Es pseudo-aleatorio, no es aleatorio. Hay partes de la imagen que son más llamativas que otras, eso se llama saliencia, y además hay un cierto sesgo general a hacer la primera sacada a la parte superior izquierda, que es independiente de nuestros hábitos de lectura, porque es común en otras culturas, con lectura de derecha a izquierda, o de arriba a abajo, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que sí. Pero es difícil predecir, de hecho los modelos de saliencia habituales todavía no son 100% precisos, es difícil predecir exactamente cuáles son los lugares que vas a visitar, porque depende mucho de tu bagaje anterior, que es difícil de implementar en un modelo. Bueno, entonces volvemos a la cuestión de confianza, y ahora os voy a hacer la pregunta. Yo empezaba con la confianza, ¿no? Si podemos fiarnos de nuestros ojos, esa frase de Chico Mars. ¿Creéis que podemos fiarnos de un sistema visual que nos deja ciegos en la mayor parte de la escena, que nos permite ver con detalle solo una parte muy limitada? ¿Sí o no? Los que digáis que no, decidlo en voz alta. En voz alta, más segura. Los que digáis que sí, decidlo en voz alta. Sí, muy bien. Pero eso no es todo. Os voy a dar otra pieza de información que a lo mejor os ayuda a tomar una decisión. Cuando yo estoy moviendo los ojos, estos movimientos sacádicos, yo estoy desconectado funcionalmente del mundo. No estoy procesando información visual, no veo. Y yo hago movimientos sacádicos de este tipo, de distintas amplitudes, tres veces por segundo. Y el tiempo que estoy desconectado depende de la amplitud del movimiento. Es decir, este que es muy amplio, pues me tendrá desconectado durante unos 300 milisegundos. Estos que son más pequeños, durante unos 150 milisegundos aproximadamente. Pero si extrapolo esto a lo largo de toda mi experiencia de vigilia en un día, que debería ser de 16 horas, debería dormir 8, vosotros también. Quiero decir que estoy 4 horas desconectado. De esas 16, estoy 4 horas ciego, totalmente ciego, inventándome la información, interpolando la información entre un sitio y otro. 4 horas. Y si cuento los parpadeos, que parpadeamos una vez cada 5 segundos, son 20 minutos más, casi 4 horas y media. O sea, ¿me puedo fiar de un sistema que me deja ciego a la mayor parte del campo visual y durante una fracción tan significativa de mi periodo de vigilia consciente? ¿Sí o no? A ver, ahora los que digáis que no, decidlo en alto. No. Qué poquitos que sois. Ahora los que digáis que sí, decidlo en alto. Sí. Cuántas más problemas pongo, más gente dice que sí. Eso es una experiencia que tengo más... Ostras, me encanta, es chulísimo. Está genial. Muy bien. ¿Quién ganará al final? ¿Los de sí o los de no? No sé. A ver, a ver. Siempre me pregunto esto en este punto de la charla. No te puedes fiar tampoco de la primera impresión. Luego vas procesando y vas racionalizando todo lo demás. Y el mundo te ha llevado por delante. O sea, la tasa a la que se producen los cambios en este mundo no te permite hacer eso de ninguna de las maneras. Pero si quieres lo discutimos después porque es una pregunta muy interesante. Es una ilusión. Generamos una ilusión de continuidad. Un relato interno que creemos que es la realidad, pero es simplemente un sustituto de la realidad. Me he anticipado un poco. Bien, seguimos. ¿Qué pasa cuando me muevo de un sitio a otro? Pues que este efecto de dejar en sombra todo lo demás es peor si estoy prestando atención, además. Y la atención, además, me ayuda a determinar en cierta medida qué lugares visito y cuáles no. Esta ilusión para mí es una de las más importantes del siglo XXI. No es la de las más llamativas, no es la que funciona en un porcentaje mayor de gente. Hay un porcentaje de gente relativamente elevado, entre un 30% así que no la ve. Pero para mí es la de las más importantes porque es la única ilusión, o la primera, y creo que todavía la única que claramente demuestra el efecto de la atención. Lo que estáis viendo son dos grupos de discos grises, solo tenéis que mirar uno de ellos, hay dos para que escojáis el que queráis. Los discos tienen exactamente la misma luminancia, es decir, son exactamente el mismo tono de gris y tienen un punto blanco central. Y lo que quiero que hagáis es que miréis directamente al punto blanco central y, sin mover los ojos, prestéis atención a uno de los discos. Sin mover los ojos del punto blanco central y me digáis qué pasa, qué percibís. Puede pasar una de estas tres cosas, o que notéis que ese disco al que atendéis se oscurece y parece que sobresale hacia adelante, y los otros dos parece que palidecen y se van hacia atrás, al revés, puede ser que ese se aclare mucho y salga también hacia adelante o hacia atrás, y los otros en dirección contraria, y la tercera de las cosas, la menos divertida, es que no pase nada. ¿Cuántos de vosotros notáis algo? Yo noto como si tuviera un alo, sí, exacto, va acompañado normalmente de un alo, de una especie de áurea. Bueno, pues lo que está pasando ahí es que aquel punto al que atendéis tiene prioridad ahora mismo, entonces va a ser procesado por más neuronas y con mayor intensidad por esas neuronas, y eso lo hace a expensas de todo lo que hay alrededor, entonces oscurece todo lo demás. Podéis jugar un juego que es la coreografía de la atención, seguís mirando este punto blanco y vais cambiando vuestra atención de un disco a otro, como os dé la gana, a voluntad, y entonces vais viendo como los discos se empiezan a hacer así, pim, 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 como a bailar, sin mover los ojos. Los magos, también hace ya unos 3.000 años que saben esto, son geniales generando lo que se denominan encuadres de atención, attentional frames, bueno, encuadres de atención puede ser una buena traducción. Localizan la atención tanto en el espacio como en el tiempo en un punto determinado, mientras todo lo demás permanece oscuro y puede pasar cualquier cosa. Digo en el espacio o en el tiempo porque puede que localicen la atención en este punto, ya expensas lo que hay aquí, o en el tiempo, de manera que sin que tú desvíes la mirada, tienes oscilaciones de atención que ellos controlan y te van a meter el cambio, justo aquí, sin que tú desvíes la mirada, es tremendamente efectivo porque tú tienes la sensación de que no has dejado de mirar nunca lo que él hace, sin embargo, es simplemente la oscilación de atención la que no te permite, cuando estás en puntos bajos, en valles de atención, detectar lo que está pasando justo delante de ti. Y es obvio, de cualquier otra forma habría sido obvio. Que nosotros, habéis hecho la coreografía de la atención, ¿no? O sea, que nosotros podemos controlar nuestra atención, a ver, bien, no me sorprende tanto, pero que la pueda controlar un tercero, como un mago, por ejemplo, así, a su voluntad, sin que yo me dé cuenta, es algo que también, ostras, nos cuesta más entender. Esto los magos, ya os decía, hace 3.000 años que lo saben, los neurocientíficos, pues desde el año, aproximadamente, finales de los 60, 67, publicó este libro, Jarbus, había hecho el experimento un poquito antes, o sea, nos ganan por goleada otra vez. Este es un experimento en el que Jarbus presentaba a sujetos cuadros, generalmente obras de arte, como esta del visitante inesperado Elia Repin, y con un sistema, en aquella época que parecía un instrumento de tortura, pero un sistema para seguir movimientos oculares, que ahora mismo podéis tener incluso instalado una aplicación para ello en el teléfono móvil, lo que hacía era seguir, rastrear los movimientos oculares de las personas mientras observaban en distintas condiciones este cuadro. Aquí lo veis, observándolo libremente, observándolo después de que Jarbus les hiciera distintas preguntas sobre el cuadro. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo crees que llevaba fuera el visitante? ¿Qué crees que estaba haciendo la familia cuando llegó el visitante? ¿Qué ropa llevaban? Bueno, les hacía como 6 o 7 preguntas diferentes, y lo que es destacable es que los movimientos oculares cambiaban cada vez que él les hacía una pregunta. Les hacía focalizar la atención en una cosa determinada y lo que ellos veían del cuadro era diferente, ya cambiaba por completo. Si prestamos atención a un punto, vamos a ver fundamentalmente lo que está en ese punto y no lo que hay alrededor, por lo tanto. Entonces, de esa manera que es tan poco intrusiva, una persona puede controlar lo que vemos y lo que no vemos. Dos personas observando exactamente la misma escena no ven exactamente lo mismo. ¿Vale? Esto es muy interesante. Voy a parar esto aquí un segundito. Esto, para que veáis hasta qué punto influye en lo que vemos y en lo que no vemos, esto es un experimento de Dan Simons llevado a la calle por un mago, Derren Brown, británico muy famoso. Va a estar Derren Brown con un mapa de Londres en la calle preguntándole a la gente direcciones a Trinity Church. ¿Vale? Y vais a ver lo que pasa. Aquí está Derren Brown con su mapita. Va a pasar alguien por aquí, lo va a parar y le va a decir ¿Cómo llegó a Trinity Church? La persona le va a empezar a dar direcciones. Ahora va a haber una interrupción visual por el medio entre ellos. Aquí lo tenéis. ¿Habéis notado algo? No es Derren Brown ya, es otra persona, se han cambiado después del paso del tablón y este no se ha dado ni cuenta y sigue dándole las direcciones. Lo único que es importante para él a nivel, para responder a la pregunta es ¿Dónde estoy? ¿Y dónde está Trinity Church? ¿El mapa? ¿Y cuál es el camino? ¿Quién me haya hecho la pregunta secundario? Esto no importa. No importa para nada. Y ni lo veo. De nuevo, vais a verlo. El que va en el panel es Derren Brown, por cierto, es una foto enorme de él. Eso. Y da igual. No importa. No importa que seas completamente diferente, que hables totalmente diferente, que tu tono de voz sea distinto. Yo te voy a seguir dando las direcciones porque ni me entero. Todos, todos fallamos en cosas como esta entre un 50 y un 60% de las ocasiones en las que se nos habrían planteado. Fijaros, voy a dejar un par de ellos más porque es tremendo. El siguiente, este no, pero el siguiente es alguien que sí se da cuenta y es muy chulo lo que pasa. ¿Se cambian? Se cambia por alguien que ya me diréis, ¿eh? Pues le sigue dando las direcciones sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Ok, muy bien, perfecto. Y ahora va el que se da cuenta, este. Y dice, vente conmigo que yo te llevo. Vente, voy para allí. Y dice, no, no, tengo que esperar a gente, dice Derren Brown. Tengo que esperar aquí a unos colegas. Se cambian, claro, se cambian así. Y este se queda flipado porque ha visto la cara de Derren Brown en el tablón. Pero le sigue dando las direcciones hasta que le mira. Y cuando le mira dice, ostras. Y entonces lo que responde es todavía mejor porque le responde, ostras, pensé que eras otra persona. O sea, puestos a no creer a alguien, decide no creerse a sí mismo. Decide creer al mundo porque es demasiado raro esto como para que alguien lo esté haciendo a propósito. Y ahí se van. Esto ya lo pongo en plan WhatsApp porque este es otro efecto que a los magos les ayuda muchísimo. La chica esta sí se va a dar cuenta del cambio porque es que es imposible que no se dé cuenta del cambio. Es una chica asiática cambiada por Derren Brown. Pero sigue igual, sigue adelante. ¿Por qué? Es tan absurdo esto que no sabe cómo lidiar con ello y tira para adelante. Fijaros su cara ahora cuando acaba. Es que es como decir, madre mía, ¿qué es lo que ha pasado aquí? O sea, no tengo ni idea de nada. Vale. Pero esto nos pasa a todos, como os decía. Fijaros en esta otra historia. Yo quiero que escojáis una carta de estas, una, la que queráis. Escoged una carta y recordadla porque os voy a hacer una pregunta después sobre ella. ¿Vale? ¿Todos tenéis una carta? ¿Una favorita? Vale. Pues la he eliminado. ¿Os he hecho pensar a todos con mi poder mental en la misma carta? ¿Todos habéis pensado en la misma, que sí? No, es más sencillo que todo esto. Ninguna de estas cartas, ninguna de ellas, está aquí. Son todas distintas. ¿Vale? Este es un juego de Henry Harding, un mago de 1905. Ahora, haceros pensar en una, la que sea, pues el rey de picas. Yo qué sé. Esta es la que os ha gustado. El resto pasa a englobar una categoría para mí que es el de figuras de la baraja francesa. Punto. No sé ni cuáles son. Unas son negras, otras son rojas, pero no sé exactamente cuáles son. Lo único que recuerdo es que estaba el rey de picas. Al pasar de pantalla, el rey de picas no está. Digo, ostras, es verdad que no está el rey de picas. Está la dama, pero no está el rey. Las otras pueden ser las mismas que había antes, no la recuerdo, no lo sé. Esto lo hemos visto en el laboratorio, funciona pero como un tiro. Pero funciona también con caras de gente. Si yo te pongo seis caras aquí, te digo que escojas una, que te quedes solo con una, y te las cambio, no te das cuenta de que te ha cambiado todo el resto de las otras caras. O sea, un estímulo que es mucho más ecológico para nosotros, que una baraja francesa funciona exactamente igual. Más cosas. Siguiendo la comparación entre cómo funciona mi sistema visual y cómo funciona un sensor de una cámara, por ejemplo, hay otra diferencia que es muy interesante. Y es que estos píxeles, imaginaos que estos son los elementos de mi mapa de píxeles, cada uno de los píxeles, no cuentan simplemente fotones que han llegado. Lo que hacen es algo bastante más interesante. Hacen una media ponderada o comparan la cantidad de iluminación que tengo en el centro con la que tengo en la periferia de esos píxeles, de esos propios píxeles, en el vecindario inmediato. De esta manera, tengo células que denominamos de centro off, que miden transiciones de más luminancia a menos luminancia, y de centro on, que miden transiciones de menos luminancia hacia más luminancia. Y esto es muy importante porque si cogeis un folio en blanco, veis que el fondo es blanco y está escrito en negro, por ejemplo, la letra es negra. Y eso lo veis aquí con la iluminación que hay aquí ahora y lo veis exactamente igual el 15 de agosto de Valencia, en la playa de la Malvarrosa, con la cantidad de iluminación que hay a las 12 del mediodía. Lo veríais exactamente igual. Aún cuando la cantidad de luz que refleja el negro fuera es mucho mayor que la cantidad de luz que refleja el blanco aquí, en estas condiciones. Si nos dedicásemos a contar, a medir, cantidad de luz que llega por píxel, no podríamos ver esto, no tendríamos constancia de la visión, que es algo tremendamente importante. Entonces, esto es uno de los mecanismos de procesamiento más relevantes y es común a muchas otras cosas. Nombraba David cuestiones de dilemas morales en las que nosotros estamos trabajando funcionan exactamente igual también, exactamente igual que esto. Y aquí tenéis consecuencias de este tipo de procesamiento. La consecuencia es que, ante una ilusión como esta, en la que tenéis un disco gris central, que sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, es igual en todos los casos, vuestra percepción os engaña y os hace pensar que este es más claro que este, simplemente por el contexto en el que está. Este está en un contexto oscuro y este está en un contexto claro. Vale, es así de sencillo. Jugando con este tipo de cosas, de relaciones contextuales y contrastes, Bolot y Dale Pervers diseñaron esta ilusión que es chulísima. Esta ilusión nos presenta dos cuadrados o dos caras de un dado como perceptualmente muy distintas, esta muy oscura y esta muy clara, cuando en realidad son exactamente iguales. y solo tengo que cambiar una parte mínima del contexto para que ya las veáis iguales. Esa parte mínima es esta. Ya las veis iguales. Pero además, es mucho más fácil si lo hacéis vosotros. Alargar el dedo y tapar la parte central. Y así podéis modularlo. Podéis tapar la parte central más o menos, trayéndolo hacia dentro y hacia afuera y veréis la ilusión funcionando o no funcionando. Súper chulo. Bueno, pues esto es así para todo. No solo para cuestiones básicas como iluminancia, contar fotones, sino también para cuestiones que se van haciendo un poquitín más complejas. Aquí tenemos tamaño, por ejemplo. La percepción de tamaño también es relativa, tampoco es absoluta. Hay muy pocos, o ningún absoluto en el cerebro. Si os pregunto por estos discos centrales, ¿cuál me diréis que aparentemente es más grande? Aunque sepáis que son iguales. Este, ¿no? Porque está en un contexto de discos pequeños y este está en un contexto de discos mayores. Entonces, normalizamos tamaño en función del contexto también. Pero es que lo hacemos para todo, como os decía, lo hacemos también para la percepción de algo que es cognitivamente más curioso, como las caras. Fijaros, son caras de gente conocida, guapa, y lo que quiero es que miréis a la cruz central y me digáis qué pasa con esas caras. No apartéis los ojos de la cruz central. A lo mejor no me tenéis que decir nada, solo viendo las caras. Podéis mirar directamente a las caras y ver que no están transformadas, pero volver a mirar a la cruz central... ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que para procesar una cara yo no me quedo con la información inmediata, contextual, única y exclusivamente de lo que hay ahí. Estoy integrando la información anterior también. De manera que si paso de una cara que tiene unos rasgos muy finos a una cara que tiene unos rasgos más exagerados, estos se exageran todavía más y se vuelven grotescos y al revés, se afinan todavía más. Entonces, estoy teniendo en cuenta contexto, no solo a nivel inmediato espacial, sino también contexto temporal y eso es muy, muy importante. ¿Cuántos de vosotros conocéis la ilusión del vestido? Ostras, es verdad. Vale, pues después si queréis os explico cómo funciona, pero... ¿Por qué es así? Pero después... Bueno, es que es muy parecido a esto. Bueno, esto de nuevo, es decir, os hablaba de cómo los magos anticiparon muchas de las cosas que hemos ido descubriendo, pero es que esto es... Este es Matías, es que ya es tremendo. Matías decía, yo no pinto cosas, yo pinto la diferencia entre las cosas. Claro, con un cerebro humano no podría hacer nada, pero me maravilla la intuición tan fantástica que él tenía de darse cuenta de que lo único que hacía era comparar, estaba comparando continuamente. ¿Vale? Y eso era lo que intentaba plasmar en sus cuadros. Por supuesto, pues unos 50 o 60 años antes de que los neurocientíficos nos diéramos cuenta de que eso era así también. o probáramos que eso era así, que es un poco diferente. Como hasta ahora os he contado simplemente el esfuerzo tan grande que el cerebro hace para tomar una imagen como un mapa de píxeles y transmitirlo de la manera más eficaz posible. Lo que pasa, eso pasa en las primeras estaciones de procesamiento, pasa en el ojo, en el núcleo geniculado lateral del tálamo que recibe la información del ojo y esto ya se transforma en la siguiente sinapsis en el siguiente punto de comunicación que es en la corteza visual primaria que aquí está. Aquí estaría el ojo enviaría la información al núcleo geniculado lateral del tálamo enterrado en el centro del cerebro ahí y esto lo enviaría a la corteza visual primaria y aquí el juego cambia. O sea, esa imagen retiniana ya ha llegado con la máxima resolución posible. O sea, aquí se produce un upscaling de la información. La comprimo aquí en el ojo y aquí la vuelvo a ampliar utilizando mecanismos que os sonarán a todos que es interpolación y para compensar por los efectos secundarios de la interpolación después os puedo mostrar imágenes si queréis de nuestro modelo del sistema visual que hace exactamente lo mismo que puede hacer filtros de Unshark Masking o filtros morfológicos de Photoshop para poder eliminar los efectos no deseados de la interpolación de incrementar el tamaño de las imágenes así. Y es tremendamente sorprendente que la solución sea tan exactamente la misma que la que aplicamos en dispositivos artificiales. Pero a partir de aquí el juego cambia, ya ha cambiado. Ahora ya no quiero mapear nada en un espacio de píxeles, ahora voy a empezar a mapear cosas en un espacio de, denominamos features, pero no sé cómo sería en castellano esa palabra. De características, perfecto. Entonces, empieza aquí en V1, donde las células ahora todavía codifican localización espacial, pero empiezan a codificar cuestiones muy particulares en cada punto del espacio. Por ejemplo, orientación, orientación, color, algunas de esas características. Y aquí hay células que son sensibles a orientaciones verticales, horizontales, a todas oblicuas, que en conjunto, globalmente, lo que están haciendo es básicamente delinear los bocetos o trazar los bordes de los contornos de los objetos que estoy viendo en la escena. Algo muy, muy básico. Esta información se traslada a V2, también siempre tan originales los científicos nombrando las cosas, V1, V2, y aparecen cosas un poquitín más complejas ya. Esto os suena a todos, es una ilusión muy, muy conocida, se llama Triángulo de Canizza y es un triángulo ilusorio porque este triángulo blanco aparente que hay aquí no existe. En realidad, en estos bordes no hay ninguna transición de iluminancia. Es una explicación que el cerebro utiliza como más probable debido a la disposición espacial de estos comecocos y estos terminadores. De forma que, si yo estimulo una célula de V2 con este borde de iluminancia que no existe, o sea, con este borde ilusorio, esta célula responde, pero una célula de V1 no respondería. Entonces, estas células están integrando más información ya global que estas otras y, por lo tanto, están más cerca de mi percepción consciente de la escena que estaban las células de V1 y, por supuesto, claro, la retina o el tálamo, etc. Formación de estas células pasa a V4 y aparecen células con selectividades peculiares. Es como si cogierais clips de papel y los fuerais deshaciendo y aparecen cosas como esta que forman las primitivas con las que juegan las células de IT para generar selectividades a cualquier objeto con el que yo haya tenido contacto en mi vida. Objetos de mi vida cotidiana, secadores de pelo, lo que queráis. Están generando este tipo de selectividad. Esta sería una de las partes de esa enciclopedia que yo os decía que estamos almacenando desde que somos muy pequeñitos y que utilizamos para comparar con la nueva información que viene desde la retina y poder encontrar el matching de lo que es, el matching del significado de lo que estoy viendo. Esto ya no es local, aquí no hay, estas células responden independientemente del tamaño del objeto, de dónde aparezca en la escena, están centradas en el objeto y no en map, en un mapa de píxeles determinado. Esto es tremendamente plástico, ¿no? Entonces yo, si ahora yo os digo qué es lo que veis aquí, ¿qué me diríais? Un conejo. Un conejo, ¿no? Le habéis colocado la etiqueta de conejo, habéis ido a vuestra enciclopedia a mirar qué es lo que hay ahí y lo que mejor casa, es un conejo, perfecto. ¿Y qué es lo que veis aquí? Una persona haciendo esgrima, por ejemplo. Qué bien, qué joven. De mente. Esto aquí es, hay normalmente una barrera de edad por debajo de la cual todo el mundo piensa que es un espadachín, un esgrimista, un samurái, Anakin Skywalker, esas son el tipo de cosas que me dicen y por encima es un pescador, algo mucho más tranquilo. Yo estoy ya por encima en el plan pescador, pero me han dicho de todo, me han dicho mantis religiosa, me han dicho alguien llevando una carreta, un coche de caballos, cosas de este estilo así. Bueno, yo le esfuerzo a que digan algo, es un trozo de plástico obviamente, es un trozo de plástico de embalaje, esta es obra de Edith Matamoro, por cierto, que es un pintor gallego amigo mío que a mí me gusta mucho, es más neurocientífico que yo casi, siempre experimentando con estas cosas. Pero lo interesante de esto es que ilustra otra cosa que quiero trasladaros y es que como yo tengo que comparar la información que llega con mi enciclopedia, mi interpretación es subjetiva, es personal, todos vosotros tenéis cada uno una interpretación de que puede ser eso, porque vuestra experiencia previa anterior es propia y es intransferible, ¿vale? Entonces, dos personas viendo la misma cosa pueden llegar a conclusiones muy distintas, aunque sea exactamente la misma cosa. Y esto está basado en esa enciclopedia que yo os decía que es una acumulación de conceptos que se explica perfectamente aquí, cómo acumulamos conceptos, aquí se explica muy bien cómo aprendemos a ver. Este es un experimento que a mí me fascinó cuando lo leí por primera vez. Lo que veis aquí son tres filas de dibujos de neuronas, ¿vale? Y están dibujadas por tres colectivos distintos. Uno de esos colectivos es el colectivo de estudiantes de biomedicina que han tenido cierto contacto con la neurociencia en alguna de las asesinaturas, pero tampoco para tirar conmigo, cohetes. Segundo colectivo son estudiantes de doctorado y postdoctorales de neurociencia, o sea, ya han tenido años de experiencia trabajando con neuronas y con el cerebro. Y el tercero son gente como yo, que llevamos más de dos décadas trabajando con cerebro, catedráticos, profesores, investigadores del CSIC, etc., en neurociencia. ¿Vale? ¿Quién creéis que dibujó cada una de las filas? En el mismo orden que lo he dicho. ¿Todos estáis de acuerdo con eso? Arriba estudiantes, abajo gente con mucha experiencia, pues exactamente así. Los estudiantes no tienen ni la más remota idea de lo que es una neurona. Entonces, lo dibujan todo, absolutamente todo, incluso le ponen nombres a las partes de la neurona, sin que se les hubiera pedido que pusieran nombres. Pero es por si acaso, no queda claro lo que es cada... No han interiorizado todavía ese concepto. Están aprendiendo lo que es eso, pero no lo saben. Y todas se parecen muchísimo entre sí. A medida que vas adquiriendo experiencia, sabes lo que es superfluo y sabes lo que es relevante. Y te vas despojando de lo superfluo y te vas quedando solo con lo relevante. Pero lo relevante para ti, claro. Con lo cual, cada imagen se va individualizando. Poco a poco. Va siendo distinto. Y al final, ya al colmo, somos estos que... O sea, no hace falta ni que os lo explique. El de un neurocientífico más computacional, como podría ser David y yo mismo, mi colega o varios de mis colegas, la imagen de una neurona idealizada es esta. Es un punto de procesamiento central con una entrada y una salida. Punto pelota. Y nada más. Y nunca mejor dicho de punto pelota. Es así. Ese es el concepto de neurona que es útil en mi trabajo con el que yo opero. Para un anatómico, sin embargo, la forma es muy relevante. Y esta es la neurona de un anatómico, de un anatomista. De un neurocientífico que se dedica a estudiar la anatomía fina del cerebro. Entonces, me voy despojando de muchísima información y voy dejando solo aquella que es realmente relevante para mí. Y eso lo hago con todos. Estoy idealizando cosas. Y esto es tremendamente chulo porque hace que ver sea un proceso claramente creativo. Si os pregunto de nuevo qué es lo que veis aquí, pues aquí cada uno dejará volar su imaginación y diréis, pues un tenedor, un cactus. Mi hijo solía decir que esto era una espada, pero a su edad es que todo parecía una espada. Entonces, él cogía cualquier cosa y era una espada. Pero solo hay falta que cambie muy poquito para yo poder generaros algo que es mucho más claro. Es la misma información visual en la retina, pero capturo mucho mejor, llego mucho mejor a vuestra enciclopedia. Esto es de Picasso. Y Picasso era tremendamente listo y de nuevo intuitivo como de solo y decía a la audiencia hay que darle la mínima información posible porque entonces conseguiremos que rellene lo que falta con su propia experiencia personal y al estar más relacionado con ellos mismos será mucho más impactante desde el punto de vista emocional. Si le damos todo el trabajo hecho, nunca va a funcionar. Hay que darle poca información. Y eso es exactamente lo que hace el sistema visual también. Captura muy poca información para rellenar todo lo demás. Entonces, volvemos a Charles Chaplin, ¿no? Ahora ya sabéis por qué veis a Charles Chaplin aquí. Porque ya están vuestras cabezas. Si no estuviera en vuestras cabezas no sabríais quién es Charles Chaplin. Si yo pusiera aquí una foto de mi hijo pixelado igual, no sabríais quién es. No lo habéis visto nunca. ¿Vale? Entonces, lo que quiero es que intentéis experimentar cuál es la sensación de ver sin entender. ¿Vale? ¿Cuántos conocéis esta ilusión? Levantad la mano. Unos cuantos. Vale. Eso os no digáis nada para no estropear la ilusión de los demás. Todos los demás veis el muro, la grieta del muro y la piedra que está encajonada en la grieta del muro, ¿no? Todos lo veis eso. ¿Sí? Pues no es una piedra ni es una grieta en el muro aunque sí es un muro. Es un puro. Y ahora os ayudo un poquito. Aquí está el puro saliendo del muro ¿vale? Perpendicular. Y esta es la ceniza del puro. Si ahora volvemos a la imagen ya todos veis el puro y ahora es muy difícil ver la piedra porque el puro ya está dentro de vuestra cabeza en vuestra enciclopedia y ya esta explicación ya está justo ahí. ¿Vale? ¿Cuántos conocéis esta imagen? Esta ilusión. Vale. Los demás que no la conocéis ¿qué es lo que veis aquí? ¿Qué es lo que veis? ¿Entendéis lo que veis? Ya. No lo digáis los que creáis que entendéis lo que veis no lo digáis y levantad la mano simplemente a medida que vayáis entendiendo. Para los demás que no lo veis es un puro también. No, no es un puro. Es otra cosa. No, no es un puro. ¿Sabéis lo que es? Os dejo un poquito más. Es una vaca. Es una vaca. ¿Todos la veis la vaca ya? ¿Os ayudo un poco? Ojos, ojos, orejas, el morro de la vaca, la nariz, tal, cuerno. ¿La veis ahora la vaca? Pues fijaros ahora. Ahora la veis perfectamente. Ahora ya está en vuestra enciclopedia también. Ya cuando llega esta imagen a la retina ya tiene el match en vuestra enciclopedia. Ya sabéis lo que es perfectamente. Os la he arruinado para siempre también. Ahora ya la vaca va a estar ahí para siempre, para siempre. Vale. Pues así es como lo solucionamos. Picasso decía que el arte es la mentira que nos revela la verdad. La percepción visual es también la mentira que nos revela la verdad. Nosotros no nos podemos fiar del sistema visual. A ver, ¿cuántos contestáis? ¿Que sí nos podemos fiar o que no nos podemos fiar? Que no. ¿Que no? ¿Cuántos lo decís ahora? Que sí. ¿Que sí? ¿Cuántos lo decís? Sí. Ostras, os he dejado indecisos a todo el resto y el resto nada más hay que decir. Pues depende. Si fiar, o sea, si por fiable yo entiendo que el sistema visual me transmita una imagen muy precisa de la naturaleza física del mundo que me rodea, la respuesta es no. No lo va a hacer. Pero, si por fiarme significa puedo utilizar la información que me transmite el sistema visual para interaccionar con el mundo de manera adecuada, en tiempo real, y sobrevivir en él, la respuesta es sí. Es probablemente el único sistema que con los condicionantes biológicos que tenemos habría funcionado. No habría funcionado prácticamente ningún otro. Lo más interesante es que podemos aprender lo que hace este sistema en cuanto a mecanismos de compresión y descompresión para poder adaptarlo a sistemas artificiales también. Fijaros, en la hora que yo me he tirado aquí hablando, de largo, pero de largo, de larguísimo, se han compartido más imágenes, fotos, ya no cuento vídeos, solo fotos por internet de las que se sacaron en los 110 años en los que Kodak funcionó con fotografía analógica. Muchas más que en esos 110 años. Y esto va peor. Las compañías que proporcionan comunicación a través de internet no tienen la capacidad suficiente como para mantener comunicado a todo el mundo mandándose vídeos de altísima resolución, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema visual ha aprendido a hacer una compresión que es con muchísima pérdida, pero que, o sea, matemáticamente imperfecta, pero perceptualmente perfecta. Y utiliza, bueno, si queréis discutimos, pero métodos bayesianos, esta enciclopedia, un montón de cosas. El caso es que al cerebro le da exactamente igual realidad o ilusión, no le importa. Esto y esto activa exactamente las mismas células en vuestro cerebro, ¿vale? Las de un conejo. Y yo creo que con esto lo voy a dejar aquí, después si queréis, preguntas y discutimos lo que queráis. Pero, muchas gracias. Os pongo a la gente con la que he discutido cosas de estas en algún momento, tanto de mi laboratorio como de fuera. Y, gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? ¿Cómo se ha quedado el cuerpo? Un poquito de miedo, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? En estéreo. Bueno, muchas gracias por la presentación, me ha parecido muy interesante y diferente. Gracias. Solo una cuestión que has comentado varias veces y por interés pues me la pregunto. ¿Cómo aplica esto a los dilemas morales? De hecho, le habéis trabajado así. Sí, pues, de la misma forma. Te voy a poner un ejemplo. Creo que tengo una presentación sobre dilemas morales en algún sitio que voy a ponerte ahora mismo, creo. Sin tardar mucho. Solo he presentado un... Solo he presentado un congreso de filosofía que ahí me han dado más. Vale. En... A ver, yo creo que por aquí. Aquí mismo. Ups. A ver si lo puedo hacer aquí. Fíjate. Esto es un estímulo visual en el que yo modulo mi percepción en función del contexto, en función de lo que hay atrás. Y lo hace... la modulo utilizando un algoritmo que se llama de normalización divisiva en lo que... que yo voy a normalizar la percepción del centro de este gris con el valor que hay en el... de luminancia en este caso porque es visual en el contexto que estaría aquí. ¿Vale? Entonces, utilizando esta operación yo predigo perfectamente... puedo predecir perfectamente la respuesta. la respuesta la respuesta de una célula visual o mi respuesta si a mí alguien me hace una pregunta del estilo ¿esto es claro, oscuro, es fondo o no? De manera que lo que está haciendo mi sistema es medir, reducir todo esto a un contraste local Ups. Perdón. Vale. A un contraste local y linearizar la respuesta con respecto a ese contraste local. ¿Vale? Lo que nosotros hicimos fue aplicar esto a dilemas morales en el sentido en que yo presentaba una acción, un protagonista de unas consecuencias que era siempre lo mismo no variaba pero en distintas situaciones contextuales y siguiendo una metodología que puedo explicarte ahora pero que incluye registros de momentos oculares EG, estimación de emoción etcétera, etcétera yo puedo asignar valor al centro es decir, a la acción las consecuencias etcétera y el protagonista y la situación contextual también y utilizando exactamente el mismo algoritmo que funcionaba en visual incluso con los mismos coeficientes muy parecidos los coeficientes yo obtenía esto obtenía esto sería la respuesta de la gente sobre la aceptabilidad moral de esa acción o no es decir, cero sería inaceptable uno totalmente aceptable esto el valor del contraste a nivel local y obtenía exactamente la misma linearización que para la información visual es decir, que en dilemas morales tradicionalmente la gente aplica dos estrategias una de ontología es muy normativa o sea, una acción es moral o no dependiendo de si se ajusta a una norma matar es malo porque hay una norma que me dice que no debo matar o la otra estrategia es utilitarismo que en vez de fijarse en la acción en sí se fija en las consecuencias de la acción es decir, si lo que sea que yo haga por ejemplo matar incrementa el bienestar a nivel poblacional es moralmente aceptable y si no lo incrementa pues no es moralmente aceptable por ejemplo si una persona entra en un hospital pues a lo mejor podemos si nos volvemos utilitaristas extremos podemos decidir matarlo para extraer sus órganos y salvar a seis o algo así es un dilema medio extraño pero es así esas son las dos aproximaciones que hay para esas dos aproximaciones el contexto es irrelevante no cuenta porque las consecuencias son exactamente las mismas y la acción también es exactamente la misma nosotros lo que estamos viendo es que se modula una misma acción y unas mismas consecuencias se modula totalmente con el contexto de hecho puedes hacer pasar una acción que es genuinamente negativa como un asesinato de ser completamente inaceptable con un contexto determinado a prácticamente aceptable en todos los casos en otro contexto gracias muchas gracias ahora puedo entender por qué hay veces que más canta unos penaltis la idea es la siguiente muy rápidamente hace aproximadamente 15 días aquí buscando la fotografía y tal un compañero un profesor de la universidad del campo de Alcoy y Oriné Aves daba una ponencia en el foro de mis vives titulada pues era sobre la realidad aumentada lo que los ahora ya puede ver entonces me imagino que en temas de realidad aumentada todas estas cosas que está comentando que están probadas con experimentos y tal me imagino que tendrá un papel fundamental un poco para poder fiarnos más del sistema o sea del sistema ese visual que tenemos y tal o sea en esa dirección me imagino que tendrá un peso fundamental entonces ya no hablaría de realidad virtual porque al final de la verdad podríamos ya modelarlo tanto hacer en la aumentada si lo estamos combinando percepción percepción con sí sí claro es lo que decía antes es que en realidad a nuestro cerebro que no tiene un acceso directo al mundo toda la información que le demos va a ser utilizada y tiene exactamente el mismo valor sea esta ilusoria sea sugerida o sea real tenga que ver con la realidad física del mundo a nuestro alrededor o sea que no distingue llega un momento en que no distingue de hecho eso es una de las cosas que más han estudiado la gente que trabaja con realidad aumentada o con realidad virtual es que da igual lo realista que sea lo que tú estás presentando el efecto sobre la inmersión sobre la capacidad de inmersión es bajo o sea aunque tú presentes monigotes que claramente no son humanos interaccionando tú al final vas a aceptarlos como parte de tu contexto como parte de tu ambiente y va a funcionar prácticamente igual de bien el realismo no es una cosa tremendamente relevante para el sistema visual vale bueno antes de nada gracias por la charla es muy agradable gracias y me preguntaba sobre el campo de la visión por computador exclusivamente con las redes convolucionales bueno es un modelo matemático que costamos a que aprenda como él quiera pero que resuelva un problema y me fascina el hecho de que los modelos matemáticos aprenden lo mismo que tú has tratado aquí con la U1 V2 aprenden a hacer primero patrones más pequeñitos y luego lo van juntando para llegar a un patrón final muchísimo más complejo la pregunta es ¿qué opinión tienes sobre eso? y la otra pregunta es si nos ves capaces de crear un sistema de visión superior al humano hoy en día vale sobre la primera parte yo es que creo que no hay muchas más opciones de solución o sea al final todos encuentran la misma solución porque no hay muchas más opciones de poder conseguir un sistema que se autoorganice para generar una ilusión de percepción digamos o una percepción visual y de hecho si es cierto o sea incluso con cosas mucho más locales como es la detección de bordes simplemente y si tú pones todo el foco ahí parece que también exactamente hay que hacerlo en dos pasos que es como lo hace el sistema biológico es primero un borde que no es universal porque está muy muy anclado en el espacio después es un borde universal ya o sea no puedes ir a por el borde universal directamente una sola pasada o sea que parece que sí parece que a todos los niveles no solo localmente sino globalmente no hay otra solución esa debe ser la la más eficaz desde un punto de vista metabólico o de ahorro de tiempo etcétera y la segunda parte es si seremos capaces de diseñar un sistema visual más eficaz que el humano el nuestro no es que sea especialmente eficaz es muy eficaz para el nicho que ocupamos y como es nuestro mundo pero hay muchos otros animales viviendo con unas capacidades visuales que son muchísimo para determinadas facetas de lo que significa ver muchísimo mejores que las nuestras por ejemplo a ver rapaces con doble cristalino que son capaces de modular su poder de aumento en función de la distancia de fijación y así funcionan como unos prismáticos básicamente pueden anularlos si están muy cerca o ponerlos en su máxima potencia si estás a un kilómetro y pico de la presa hasta crustáceos como unas gambas que son capaces de ver luz polarizada por ejemplo son capaces de ver en el espectro mucho más grande infrarrojo etcétera etcétera o sea todo ese tipo de cosas en la naturaleza ya existen entonces lo único que nosotros estoy seguro de que llegaremos a simular por completo cualquiera de ellas y podríamos incluso aprovecharnos hay gente que está haciendo sustitución sensorial para ciegos por ejemplo es una aproximación más rápida que la de las prótesis visuales pero están haciendo sustitución con auditivo por ejemplo está enseñándole a la gente a interpretar distintas frecuencias auditivas en una escala espacial y esa gente puede navegar no ven colores obviamente pero puede navegar una sala como esta sin chocarse con las sillas o algo así hay gente esto es lo que más me ha sorprendido que hacen ecolocalización se han enseñado a sí mismos a ecolocalizar como si fueran murciélagos son ciegos también emitiendo sonidos y puedes ver un vídeo de una de estas personas patinando que es absolutamente alucinante yo no lo había oído creo que hay cinco en el mundo que son capaces de hacer algo así o sea que seguro que vamos a conseguir diseñar cosas mucho más eficaces que lo que tenemos otra cosa es que nos sean útiles o para qué nos serían útiles eso es interesante también pero seguro que sí bueno pues si no hay más preguntas yo creo que la dejamos aquí muchísimas gracias por venir muchísimas gracias Luis por tu gracias gracias a todos gracias ¿qué tal? ¿qué tal? ¿sí? mucho